¡Suscríbete al canal! Como me había quedado en la noche 1, decidí subir el capítulo 2 ¿Qué tal? No sé Así, vamos a ver Joder, que eso no me gusta como suena Sí, no me agrada como suena Bueno, vamos a dar a la noche 2 Para que no perdamos más tiempo Yo soy A.M. G.A.N.I.T. Básicamente no les voy a traducir lo que dice el señor del teléfono Porque técnicamente no es inglés y básicamente no me aprendí el guión Así que, en fin, voy a darle así Bueno, voy a dejar que pase porque no tengo nada que hablar Bueno, ahora vamos a... ¿Qué es ese bicho que está ahí? Ese bicho no me gusta Creo que es Springtrap ¿O es Springtrap? No sé La cosa es que voy a investigar que es lo que hay ahí A la mierda, vamos a ver aquí Aún no hay nada ¡Se ha movido! ¡Se ha movido! ¡Se ha movido! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está, ahí queda Kállate ¡Ya, cállate! ¡Joder! ¿O dónde se fue? Ah, están las 7, están las 7, están las 7 El hijo de sus chigas va a ser hasta las 7 ¡Cállate, su bebé! Bueno, básicamente Escuché sugerencias Bueno, un amigo, camarada, hermano mío Así camarada, así de güey Así, me dijo que lo mantenga yo en la cámara 8 Ahora sí no fue Chepe Gamer Ahora fue Joystreet Que también su canal está en la dirección En esta descripción ¡Coño, coño! ¿Qué se ha movido? ¿Qué se ha movido? ¿Qué se ha movido? No, 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 no Esto no me agrada Esto no me agrada Lento ¿Por qué? Si lo optimicé Teléfono, caca ¿Por qué así conmigo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, 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 no Quédate en la 9 Quédate en su lugar No, 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 ¿qué hice? Mierda, mierda, creo que ya Creo que ya me cargó, creo que ya me cargó Ahí está Quédate en la 8, quédate en la 8 En la 8 quédate Es su lugar Ahí está Ahora sí ya podemos Empezar bien Ya el salseo ya no va a aparecer Son las 2 de la mañana Y creo que ya me siento preocupado O sea, me quité la felicidad que tenía yo Una carita Una carita Ay, carita, está guay ¿En serio? Bueno Yo digo que lo debería yo mantener en la 9 y en la 8 O en la 8 o en la 9 Que se ha movido el pillado Que lo hay pillado Que se ha movido ¡Ja, ja! Y no me baja Pinche grito de balonpollas Bueno Joder Vamos a ver No hay nada en las cámaras Así que nos volvemos a las cámaras principales ¿Qué se ha movido? Se movió Se movió ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sequita ¿Por qué no? ¡Ay! ¿Qué pedo era eso? ¿Qué pedo era eso? Joder Joder No, 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 no Joder Que ya se está empezando el puto salseo Que está empezando el salseo Y yo ni en cuenta ¿Qué carajo está pasando? Genial Rápido, rápido, rápido Como orin... Quédate ahí ¿Dónde estás? Monstruo ¿Dónde estás? Monstruo ¿Pero qué carajo era eso? No le entiendo qué era eso Quédate ahí Y no te muevas Vamos a ver Qué cosa nos aparece No nos va a aparecer nada ¿Por qué? No es la pela No es la pela No es la pela balonbolla No es la pela balonbolla Joder Que está en la ventilación Está en la ventilación El hijo de su mamá Está aquí Está aquí Aquí me la vas a pelar ¿Por qué? Porque yo lo... ¡Se ha movido otra vez! ¡Se ha movido! Está ya me pareció Madrita sea Madrita carganta Por eso no grababa El audio El audio No, 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 no Eso sí que no Eso es lo más inevitable Que no puedo perder Que no puedo perder Joder Ya me estoy poniendo Un poquito histérico No me gusta que ese muñeco Se mueva O sea, está feo Está horrible Está... Creo que llero sus sentimientos O algo así Chicos, estoy en la noche de dos Y creo que ya me estoy empezando a preocupar Y los perros que están ladrando Joder O sea No hay nadie en casa ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fuiste? ¿A dónde se fuiste? Quédate en la ocho Quédate en la ocho Que no sé dónde fuiste ¿A dónde se fue? La gorda ¿A dónde se fue la gorda? Suena a cinco de la mañana ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue? ¿Dónde se fue la gorda? Ahí está la gorda Quédate ahí No te muevas Son las cinco de la mañana Que no te muevas, coño Ok, vale Esto no me gusta nada O sea, no me agrada Porque básicamente me... Me está haciendo perder estrés O sea, básicamente ¡Ay, carajo! ¿Adivinen qué? ¿Adivinen qué? Debería de haberlo hecho desde el principio Y ahorita voy a repetir la puta noche Debería de haberlo agarrado primero Pero se me olvidó por completo Son las cinco de la mañana Y otra vez sufrí el puto salseo Con el puto stream... Streampad Springtrap No sé si te veía ir en forma... Normal o forma aleatoria No sé ¡No mames! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio tenías que joderme la vida? Ahí nada más era necesidad de agarrar el puto pastel y ya Otra vez Volví a repetir la pinche noche uno No, la pinche noche dos ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué se me olvidó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio? ¿En serio? Tenía que pasarme a esto Bueno, basta de tarareos Vamos a seguirle Así No sé cuánto tiempo vaya a dilatar Este video Porque en verdad No estoy tomando en cuenta Cuánto van los minutos Los números No sé Otra vez Aquí tengo que darle el pastel Al chamaquito ese que está ahí Pero tengo que agarrar Todas las putas Putos globos Para poder bajar O no sé si va así normal No sé Aquí sé La primera vez que juego Yo juego así Por parte mía El final de Freddy El 3 El bonito juego De los que De las pinches almitas Que se van al cielo ¡Ahí está, puto! Ven a pelas No sé por qué me agrada Esa pinche casita Yo la quiero Eso era todo Eso era todo Papá Antes la era eso Todo Pero no Decidís avanzar Hasta las 5 de la mañana Para que así Fueras un gran pro Pero ¿Qué crees? Se la pelas Porque tuviste que repetir Una y otra vez Ahora vámonos De una vez A la noche Y con el salseo Del puto oso O sea lo que sea No sé Creo que es Springtrap Bueno Voy a quedarme aquí Hasta la 1 de la mañana A ver qué tal Lo que pasa Me gusta hacer eso ¡No! ¡Qué pesejo! Reboot En serio Ya En serio Ya Párate Échate Échese Ahí está Ahora sí Vámonos a la máquina ¿Dónde está? Vamos a seguir Ahí Quédate No hay pedos Quédate ahí Puto si te mueves Así me gusta Que obedezcan Que obedezcan Mis órdenes Nadie me puede ganar ¡Jojo! Menos Que deje Que te quedes ahí ¡Joder! ¿Por qué No regresas A tu lugar? Ahí es donde Deberías de quedar Fin Punto Se acabó Ahí Quédate Pero mientras tanto Voy a tapar la 1 La 11 Que digo La cámara 12 Ahí tiene que estar Eso lo aprendí De Joksteen Que se movió Al puto conejo Quédate ahí A la 9 Que no te corresponde Ahí Quédate Coño Que no te muevas Joder Joder Que a dónde Se ha ido ¿A dónde se fue? Ey no está No está No está No está Ey Ey Quédate ahí No te muevas Ya ¿Qué te cuesta? El pinche vibrito Que hace No me gusta Para nada Bueno Que ese puto No te muevas Y quédate ahí Son las 2 De la mañana Son las 2 De la mañana Y ya me tengo Que ir Puto Quédate ahí No se imaginan Que culero Está Hasta A las Sí 12 15 Para poder grabar Este juego O sea Básicamente Estoy sobre mi calce Mis padres No se han metido Están hablando Allá afuera X por Y No sé Ahí quédate Aún no hay nada ahí Mucho menos ahí Nada por allá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ey ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? Creo que esa es la puta de mangle. Creo que... Sí, creo que es ella. ¿Qué es eso? 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 ¡Ah! ¡Puto! ¡Ya, ya, ya! Mucho salseo, mucho salseo, mucho salseo. ¡Ya, ya, ya! ¡Puto! ¡Puto! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué puta madre! ¿Es eso? ¡No, no, no, no! ¡Eso salseante! ¿Qué? ¿Qué carajo pasó? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Antes que te duermas, ¡no! ¡No, no, no! Vamos a calmarlo, vamos a calmarlo con ese tipo que es de la tele. ¡Puta madre! ¿Qué carajo fue eso? Creo que fue Phantom. Creo que es el pinche niñito que reparte los pinches globos de Nados, creo. No sé. En serio, ya me jodiste el pinche video. ¡Ay, padre, mire! Le juro que estoy alterado. O sea, pinche susto que me dé pinche balompollas, eso. O no sé. ¡Ay! ¡Que quedes allá! ¿Qué puta es eso? En serio, no te puedes quedar ahí, son las 4 de la mañana. ¡Ya! ¡Ya! Esto ya no me está gustando. ¡Ya! ¡Joder! Quédate ahí y ya no... Lo primero que estoy diciendo es que te quedes ahí y todavía te subes arriba, ¿eh? ¿Crees que esa cara de sonrisa que me estabas no me causa gracia? ¡Bájate de ahí! ¡Ya! Ya, eso ya no es gracioso. En serio. Primeramente era así y sí me dabas gracia. Y ahorita que... No sé cómo me pagas con eso. ¡Maldito! En serio que me das miedo, me causas, no sé, me... ¡En serio! ¡Ya! ¡Deja de moverte! ¡Deja de moverte! ¡Y ya! ¡Quédate ahí! Son las 5 a.m. Y voy a quedarme aquí. Como el festón de la noche. ¡Y ya se volvió a subir! ¡Y se volvió a subir el hijo de su mamá! ¡Hijo de tu madre! ¡Que estás ahí! ¡Bájate ya! En serio, le estoy dando problemas a todos los auditivos. No sé. Perdónenme, chicos y chicas. Estoy aquí otra vez. Ya. A mi... Ya a casi finales de la noche. Dos. Y a este puto que aún se mueve. ¡Bájate! Que te vas a caer. Que te vas a romper toda la gente. Y te vas a trompecer con... El pinche oso peluchoso ese. Ya bájate. Y quédate ahí abajo. ¡Joder! Ahí. Así como deben ser las cosas. Vamos a terminarlo de una forma tan cool. Y vas para arriba otra vez de nuevo. ¿Qué? ¿Qué tanta armonía que tienes de subirte ahí arriba? ¿Ya? ¿Qué? ¿Por qué no reacciona? ¡Joder! Ay, eso no se dio de la mañana. ¡Oh! ¡Oh! Hasta que por fin termina el castigo. ¡Joder! ¡Joder! ¡Qué pinche sonido que me jodan los oídos! ¡Joder! ¡Joder! A ver qué pedo está pasando. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué mona la señora polla! ¡Qué bonita! Está muy guapa. Seguro que dejaría tener un peluchito de la señora... De... De chica. Pero más me gustaría es tener un muñeco de... De... Foxy. Así un peluchito bien bonito. Así. ¡Qué guay! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Ahí está! Bueno chicos. Nos vemos en la noche 3. Que eso está muy genial. Bueno. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!